Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir por este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de vuestra serie favorita de Pokémon en Minecraft Así que venga, por favor, dejad un enormísimo like ahora mismo, porque lo estáis deseando, estáis deseando ver el capítulo de Pokémon, ¿verdad? Lo estáis deseando, así que ya sabéis, vuestro like ahora mismo, porque me ayuda muchísimo a seguir ¿Habéis dejado vuestro like? ¿Lo habéis dejado? Sí Un besito para vosotros por vuestro like, muchas gracias guapos Y podéis poner en los comentarios los Pokémon que queréis que capture o lo que queréis que suceda en el episodio Ahora amigos, sin más dilación, os dejo con el capitulazo de hoy, dentro vídeo Ay, bueno Froga Dier, toca levantarse Hoy, no sé lo que haremos, pero tenemos... Vale, vale, tranquilo, tranquilo, vuelve No sé lo que haremos hoy, pero tenemos un largo camino por delante Tenemos muchísimas cosas que hacer Para empezar, irnos de aquí Vale, no nos va a quedar más remedio que irnos de aquí Me gustaría llevarme esta puerta oscura, ahí, esta puerta invisible de alguna manera Pero... Esta caja... Esta... Esta caja yo la dejé abierta, porque está cerrada otra vez ¿Qué hay aquí? Una piedra... Una piedra... Una piedra trueno Espera, eso significa... ¡Adelante, Pikachu! Eso significa que... ¿Puedo evolucionarte a Raichu? ¿Debería hacerlo? ¿Crees que estás listo, Pikachu? O sea... Sería un gran paso para nuestro equipo Yo creo... Vale Confío en que sí Pikachu, adelante Usa la piedra trueno Vamos Pikachu está evolucionando ¡Vamos, Pikachu! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Está sucediendo, está sucediendo! ¡Vamos! Flipante ¡Wow! ¡Raichu! ¡Hola, Raichu! Vale Bienvenido al equipo Raichu Espero que seas mucho más poderoso Y que podamos matar A muchísimos líderes de gimnasio juntos Vale, y ahora Para tener un equipo Pokémon más poderoso Necesitaría Evolucionarte a ti, Frogadier Vale, Frogadier Vamos a buscar retos nuevos ¡Ah! Vale ¿Estos trappings son fuertes? ¿Nivel? ¡30! Vale, adelante, Frogadier Vamos a acabar con ellos ¡Usa Surf! Destrazado de un solo golpe ¡Perfecto! No te llega nada Da igual No quiero esa tierra Aquí hay otro trappings Vale, Frogadier ¡Adelante! ¡Usa Surf! ¡Es nuestro Surf! Vale, hemos acabado Necesitamos... Vale Necesito encontrar más Pokémon en el desierto Tipo tierra Vale, ese Magmar ¡Hola, gente Mara! ¡Uf! Me veo este Númel No será el problema Vale Este Magmar ¿Qué nivel es? ¡31! ¡Vale! ¡Adelante, Frogadier! ¡Maldita sea! ¡Ahora! ¡Frogadier! ¡Destrocemos este Magmar ¡Usa Surf! ¡Nibla clara! Vale Destrazado Subido de nivel ¡Ahora Frogadier! ¡Ahora! ¡Frogadier evolucionando! ¡Genial! ¡El equipo Pokémon va a estar finalmente completo! ¡Vamos, Frogadier! ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Shuriken de agua Vale, quitaremos Hidropulso mismamente Greninja ¡Wow! ¡Bienvenido al equipo Greninja! ¡Vuelve! Vale Charizard, Sirvain Sirvain tendrá que evolucionar Sirvain Tú fuiste mi primer Pokémon Pronto tendrás que evolucionar a Serperior Tendremos un grandísimo equipo ¡Vale, vuelve! ¡Adelante, Charizard! Tenemos muchísimo que investigar Tenemos muchísimo por hacer ¡Vamos allá! ¡Vamos a demostrarle al mundo Pokémon De lo que somos capaces! ¡Vamos, Charizard! ¡Genial! Vale ¿Qué puedo encontrar por aquí? Tengo que ir en busca de más gimnasios En busca de más ciudades Tengo que seguir recorriendo mundo Pero ¿por dónde puedo seguir? Vale Podremos parar en esta isla Quizá encontremos algo útil ¡Va a Charizard! ¡Para! Vale El repartir experiencia esta vez Le toca a Sirvain Vale Entrenador Nivel 30 Vale, vamos a por él ¡Adelante, Greninja! ¡Vamos, Greninja! Tenemos que probar tu potencia ¡Maldita sea! Entrenador, quiero luchar contigo ¡Peleemos! ¡Vamos, Greninja! Vale, un Sheldr ¡Vale, Greninja! ¡Prueba tu nuevo ataque! ¡Shuriken de agua! Vale, no es muy eficaz ¿Qué puedo hacer? Canto helado ¡Maldita sea, vale, Greninja ¡Inténtalo con Destructor! ¡Tú puedes! No hace del todo daño ¡Vale, Greninja! ¡Adelante con Surf! ¡Genial! ¡Bien hecho, Greninja! Un Horsi Vale, vale Puedo cambiar Puedo cambiar a... A Sirvain Vale, Sirvain Eres muy potente contra ellos Sirvain ¡Demuéstraselo! ¡Con ciclón hojas! De un golpe ¡Genial, Sirvain! Vale Poco a poco Genial, avanzamos Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Otro entrenador? ¿Otro entrenador? Vale, vamos allá ¡Adelante, Greninja! ¿Solosis? ¿Qué Pokémon es ese? No lo sé Pero, Greninja ¡Vamos a probar con Surf! ¡Adelante! Genial Un Kabutops Vale, Kabutops es roca-agua De un ciclón hojas Acabaríamos con él Pero hay que seguir con Surf Por si acaso, Greninja Quizás Sirvain no pudiera con él ¡Vale, Greninja! ¡Sigue con Surf! ¡Lo tenemos! ¡Genial, hecho! Kabutops debilitado ¿Solosis de nuevo? Pues sin problema ¡Surf de nuevo! No hay ningún problema para mí ¡Vale! Ahora probaremos a ir con Raichu ¿Qué es eso? Un Hard Cross ¡Wow! ¡Qué poderoso parece ser! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah, no es un Goldack! ¡Wow! ¡Hola! ¡Un recordador de movimientos! A Raichu, Impactuero Látigo y Ataque Rápido Ataque Rápido Se lo podría recordar, ¿no? Por... ¡Ah! No sé por qué No, no, no No lo necesito Olvídalo Eh... ¡Acharizar! ¡Wow! ¡Garra Dragón! ¡Garra Dragón nos vendría genial! ¿Dónde Furia Dragón? ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchas gracias, recordador! Vale, vale, vale Necesito más Greninja, ¿qué puede hacer? ¿Sombra Bill? Púas Finta Vale, quizá puedo hacer algo Escudo Tatami Escudo Tatami para escudarse los movimientos Porque es que también los aliados Vale, no Imitación Tajo Umbrio Tajo Umbrio lo necesito Vale, podría quitar Destructor Sí, muchas gracias Recordador de movimientos Eh... A Raichu Vale ¿Y a Sirvain que le puedes enseñar? ¿Señor? ¿A Sirvain que le puedes enseñar? Megacota Vale, no Vale, ¿y algo más a Charizard? Tajo Aéreo Vale, no Eh... Garra Umbria, quizá No lo sé Colmillo Igneo Pirotecnia Ataque... A ver Charizard, ¿qué ataques tiene? Vale, Charizard Garra Dragón Vuelo Lanza Llamas Y Cuchillada Con algún ataque Más Podríamos cambiar Cuchillada ¿Pero qué le podemos poner? Vale Un ataque poderoso Un ataque destructivo ¿Qué tienes? Onda Ignea Quizá sea lo suficientemente fuerte O en... Vale, en Vita Igneo Sería un ataque definitivo Vale, genial Te dejaremos en Vita Igneo Hecho Vale, genial Muchas gracias Recordador ¿Tienes algo más? Vale, eh... ¿Sombra Bill? Y ataque al objetivo por la espalda Este movimiento siempre va primero Hmm... ¿Por lengüetazo? Lo cambiaremos por lengüetazo Vale Genial Y a Raichu Quizá le ponga ataque rápido Por doble equipo No lo sé Mmm... Mmm... No Lo dejaremos así de momento Vale, está bien Gracias, recordador Muchas gracias Vale El equipo ahora tiene ataques Mucho más poderosos Con esto se nos resistirán Pocos equipos Vale, adelante Charizard Vale, tenemos... Tenemos que salir de aquí volando ¿Vale? Sigamos Vale, Dios mío Que estés De una mezla No sé si algo Sigamos Charizard ¡No! ¡Maldita sea Charizard! ¡Charizard! ¡Cuidado! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Maldita sea! ¡Ah! Me des cuidado Vale ¿Qué es eso? ¿Cómo? Tentacrueles Hay una guarida Bajo el agua ¿Qué? Hay una guarida subacuática Y ahí... ¡Un Samurot! ¡Dios! Esa isla está gobernada Por ese Samurot Y esa... Esa guarida subacuática ¡Qué miedo me da Saber qué Pokémon Puede haber ahí oculto! Tendré que ir a investigarla Pero rápido Quiero llegar aquí primero Vale, vale, vale Con cuidado ¡Raichu! Te voy a necesitar Vale, Raichu es el Pokémon Que más puede hacer Contra estos Pokémon tipo agua Vale Con cuidado ¡Wow! ¿Cuántos son? Voy a tratar de evitarlos Entrenadores Pokémon Hay de todo ¡Wow! Y allí está Vale, 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 vale ¿Dónde está ese Samurot? Tenía pinta de ser muy poderoso Vale, señor Me gustaría Me gustaría luchar ¡Adelante, Raichu! Un Goldeen, ¿eh? Goldeen fácil ¡Rayo! Devastado de un Rayo Perfecto Un Seeking Me lo sigues poniendo fácil ¡Rayo de nuevo! ¿Y otro Goldeen? Pues nada Seguimos con Rayo Sin ningún problema War Tortell No hay problema Los Rayos pueden con vosotros Genial Raichu nivel 37 quizá Voy a intentar luchar con Sirvain Vale, Slowpoke sin problema ¡Látigo Zepa! Genial Poco a poco acabaremos con todo Sirvain ¡Látigo Zepa de nuevo! Squirtle ¡Látigo Zepa! No hay ningún problema Genial, Sirvain Otro Squirtle Pues sin problema Seguimos con Látigo Zepa No se resiste ninguno, ¿eh? ¡Vamos con Látigo Zepa! Todos los Squirtles cayendo Así me gusta ¡Y otro Látigo Zepa! Eh, ha aparecido un legendario Eh, un legendario En el bioma del océano muerto ¿Cómo? ¿Hay un legendario en el bioma del océano muerto? ¡Adelante, Charizard! ¿Se pone a llover? Esto no me gusta No me gusta nada ¿Qué habrá aquí? No me está gustando nada, ¿eh, Charizard? No sé si vamos a estar bien cubiertos aquí Vale, 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 vale Vamos a esta isla Vamos a esta isla de aquí, Charizard ¡Corre, corre, corre! La lluvia La lluvia, la lluvia no le gusta nada a Charizard Rápido, rápido Aguanta Dios mío, demasiado mar Rápido, rápido Y se pone a llover encima Vale, ya estamos, Charizard Ya estamos Vuela, vuela, vuela Vuelve, vuelve Dios mío, ¿qué está pasando? Menuda tormenta Eh, ¿qué he visto allí? Menuda tormenta Tendré que cubrirme de alguna manera Vale, ya sé cómo Rápido, rápido, rápido Vale, aquí Vale, acumaré un pequeño cobertizo aquí Vale Aquí podré estar cubierto de la tormenta Vale Pasaré aquí Vale, pasaré aquí la noche ¡Graninja, tú que eres tipo agua! ¡Adelante! Vale Cubre tú esta noche, ¿vale, Graninja? Y mañana iremos a ver Eso de ese legendario Iremos Iremos a comprobar qué diablo ¡Graninja, Álcool! ¡Gracias!